Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo videíto de novedades, bienvenidos a un super vídeo que tengo hoy preparado para vosotras, impresionante. Bueno, voy a empezar rapidito, que siempre digo lo mismo, al final me como los 15 minutos, así que vamos rápido para que os pueda enseñar todas las maravillas que vienen hoy. Mirad lo primero que os enseño que es este conjuntazo impresionante que no tiene desperdicio, pero vamos, ninguna de sus prendas. Mirad, llevo puesta este nuevo chaleco. Mirad que el chaleco lleva un terciopelo negro debajo, con todas estas flores bordadas, preciosísimos, con los borloncitos, lo podemos llevar cerrado como yo llevo, lo podemos llevar abiertito, bueno, es una joyita auténtica por delante y por todas partes porque es una maravilla. El chaleco viene color único, viene tallita única, la talla está aquí, porque esto es meter y se adapta a la talla y luego llevo puesta debajito, que por eso yo me estaba deshaciendo el lazo, esta nueva camiseta, que mirad que joyita, mirad que manga tan bonita lleva, así como de nido de abeja. Esta camiseta la tenemos en color blanco y en color negra, viene tallita única, da talla hasta XL, y bueno, como veis, complementado con el chaleco, queda impresionante. La camiseta también da talla hasta XL. Y el pantalón, bueno, es un nuevo pantalón, estos pantalones joyas que tenemos que tener en el armario, que nos ponemos de mil formas distintas y siempre vamos arregladitas, cómodas y de todo. Bueno, pues es un pantalón que lleva la cinturilla completamente elástica, lleva la lafada del mismo tejido y el mismo color. Como veis, tiene un tejido de este tejido que lo lavas y te lo pones ni plancha ni nada, ¿verdad? Esto es maravilla pura. Y bueno, pues como veis, tiene tallecito alto, la pierna tipo palazo, comodísimo, viene por talla, SML, y deciros también que viene en un montonazo de colores, todo buenísimo, súper combinable, este veis, pues, súper combinable, lo llevo puesto con el zapatito. Por cierto, ya tenéis en la web el zapatito nuevo joyas, no lo puedo enseñar todavía en vídeo, pero os haré un vídeo solo de ellos, porque solo lo merecen y ya lo tenéis en la web disponible. Así que nada, conjuntazo para empezar el vídeo primero, os he dicho el pantalón, los colores los tenéis en la web, y vamos a por lo siguiente. Bueno, ¿y qué me decís ahora de este conjuntazo que os traigo? Mirad qué cosa más mona y más chula. Mirad, viene con el cuellecito redondito, todo es punto seda, este tejido con caída, monísimo, que favorece un montón, que es comodísimo de llevar y de todo. Manguita cortita, como veis, tiene un estampado súper original, y lleva aquí una apertura con un nudito, y luego, como veis, lo que asoma es el pantalón a juego de bajo, chulísimo, que además tiene corte palazo, es el corte de pantalón que favorece un montón, y como os digo, que es súper cómodo. Yo lo he puesto con zapatito de tacón, pero esto también planita, un poco más sport, para el día a día es súper cómodo, es diferente y súper bonito. Todo súper, aquí todo es súper. Bueno, pues viene tallita única, data ya está aquí, él es sin problema, es estampado, el color es único, pero como veis, lleva combinación chulísima. Así que nada, conjuntazo que para mi gusto se queda por aquí, porque yo lo combino con un blazer y el tacón y lo arreglo, pero luego para el día a día planita con una cuña, estupendo también. ¿Qué decís ahora de esta moradita de conjuntito? Mirad, qué camisa tan bonita que lo tiene todo, no puede ser más linda. Mirad, viene con el cuellecito así, pero ahora lo vais a ver que se puede poner de otra posición, si no os gusta ir con el hombrito al aire. Viene con esta parte en nido de abeja, la manguita es preciosísima, y luego lleva estos botoncitos, pero que no se abren, perfecto, porque así no se abren el pecho, y vamos comodísima. Vienen un montonazo de colores, como veis, además, el tejido es muy similar al pantalón, es decir, que si lo ponemos en beige, por ejemplo, podemos hacer un conjunto precioso, o si preferimos hacerlo así y combinado, pues mejor este es el pantalón que os enseñaba antes. Y como os decía, la camisa yo la llevo con el hombrito al aire, pero también se puede llevar así, se puede llevar con un hombro solo al aire, se puede llevar con los dos, un poquito más abajo, un poquito más arriba, como queramos. Es preciosísima, favorece un montón. Si la sacamos por fuera, veis por aquí el larguito que tiene, si la recogemos, pues la metemos un poquito por el pantalón, y así se ve la lazadita del pantalón, que es buenísima. Como os digo, la camisa de la Tatea YQL, viene en un montonazo de colores, combinado con el pantalón precioso, pero esta camiseta, con lo que le pongamos, queda bonita. Bueno, amor a primera vista, con este nuevo vestidito camisero, que mirad qué cosa más mona, cómo favorece el puesto, lo tiene todo. Además, mirad qué estampado, tan chulo, con estas, son como amapolitas, creo, y queda preciosísimo. Viene con su cuellecito camisero, entero, abotonadito, para que cerremos, o abramos un poquito donde prefiramos. Su botoncito en la manga, como veis, un poquitín más largo, que por delante, por detrás, por delante. Y bueno, viene en este color verde mini, y en color celeste, en esos dos colores, que son preciosísimos. Como veis, viene tallita única, de tallar hasta XL sin ningún problema. Y bueno, yo lo he arreglado un poquito más con el tacón, pero con una mamita, este vestido queda monísimo también. Se le saca un montón de partidos, un poquito de más calor, manguita hacia arriba, y que no, con manguita hacia abajo. Mirad ahora qué maravilla de camisetas, tan bonita. Os traigo el tiempo de las camisetas bonitas. Yo no sé si os pasa, pero yo soy ahora mucho de camisetas blazer, y parte de abajo, y si son con camisetas tan bonitas como estas, pues ya ni te cuento. Mirad, viene con este volantito, todo lleno de florecitas, mirad además qué diseño tan bonito, y luego lleva otro sobrevolante, emperforado, preciosísimo. Viene en más colores, no solo en esta blanca, la blanca es un básico precioso, pero hay más colorcitos, y como veis, además el volantito llega hasta la parte de atrás, y favorece un montón. Viene tallita única, la talla hasta XL, como digo, viene en más colores. Yo lo he combinado con el nuevo pantalón palazo, que ya me he dicho que es un básico, y como veis, se puede combinar de mil formas, pero es que además, me encanta cómo queda, la camiseta con este colorcito, y el pantalón muy bello. Bueno, y mirad ahora qué chulador el conjuntito, que os traigo, nuevo sport, comodísimo, para estos días, que vienen así, para quien se vaya de descanso, para todos los días, para todos. Mirad, lo primero que tiene es un tejido estupendísimo, que esto se lava y se pone, y no hay ni que plancharlo. Manguita cortita, como veis, saco la camiseta para que veáis el larguito, que como veis es larguita, y luego viene a juego este pantalón, con los bolsillitos, con su lazadita, y la cinturilla elástica, y como veis, queda chulísimo, con manuita. Que me voy a ahogar sola. Vienen un montón de colores, tallita única, la talla hasta XL sin problema, con un montón de combinaciones de colores, como os digo, de estos conjuntitos que te pones, si quieres, le metes una blazer y la arreglas un poquito más, y si no, pues así, con la bambita, es por, queda chulísimo también. Así que, conjuntazo. Bueno, ahora a primera vista, con esta nueva camisa, mirad qué colores, mirad la luz que da a la cara, estos colores ya así primaverales, preciosísimos. Además, tiene un corte, súper bonita, porque queda genial, como veis, es cortita, para todos estos pantalones altos, así no tenemos que remeterla, queda buenísima. Bueno, mirad, viene con todo el cuerpo en nido de beja, todo enterito, lleva este mini volantito en la manga, que mirad qué cosa más linda, y luego lleva otro mini volantito en la parte de abajo, para que no quede pegadita, sino que así queda sueltecita, y en esta zona, pues siempre, nos viene bien que se suelte un poquito. Viene en un montón de colores, este vais a encontrarlo como fusia, mirad qué estampado tan bonito, y qué colores. Viene tallita, única a esta talla XL, el nido de beja, ya sabéis que da mucha tallita, y de espalda igual, así que, monísima, como os digo, en un montonazo de colores, ideal para este nuevo pantalón, pero también combinable con un montón de cosas distintas. Bueno, mirad ahora el conjuntazo que os traigo, que me flipa, tanto la parte de arriba, que mirad qué camisola más chula, como el pantalón masquero, que es una joyita. Mirad, empezamos por arriba, cuellecito redondito, como veis, un poquito más larga que por detrás que por delante, además con esta apertura que la hace súper chula, y lleva esta preciosa flor, que es un broche, es decir, que nos lo ponemos aquí, pero luego, a lo mejor, pues nos ponemos una chaqueta donde nos va bien, algún vestido, así que es una joyita, porque viene incluida con la camiseta, pero además de ir con la camiseta, la podemos usar con mil cosas distintas. El corte de la camiseta es súper bonito, además, tiene tallita única, la talla está de hieles, y hay un montonazo de colores. Y el pantalón vaquero, bueno, el pantalón vaquero es que es una pasada, es de estos pantalones vaqueros que te plantas y dices, madre mía, qué cómodo a gusto voy, y qué bien me siento, pues esos son estos pantalones vaqueros, vienen como veis con el filito así un poquito croc, desflecadito, monísimo, con unos rotitos, pero así como muy sutiles, y sobre todo el color, el color de este pantalón vaquero clarito, favorece un montón y queda precioso. Es puxado, sienta súper súper bien, y viene tallita, por tallita, de S a equiebre, tiene elástico además, se ajusta súper bien, pero no es incómodo, así que lo tiene todito. Y combinado con esta camiseta, pues yo creo que hace un conjunto perfecto. Bueno, mirad ahora qué combinación más impresionante os traigo, yo os decía antes que para mí la primavera es sinónimo de camiseta mona, blazer, paqueritos, conjuntitos así chulos, que podamos combinar de mil formas. Y si una blazer como esta tan preciosísima, pues entonces ya es que ya el conjunto lo tiene. Mirad qué blazer tan bonita, yo la llevo así abiertita, pero es una blazer de las que se pone cruzada, y que sienta impresionante. Viene en un montonazo de colores, viene por tallitas de S a L, viene en este rosita, bueno, vais a tener todos los colores en la web para que elijáis el que más os gusta, y bueno, pues lo dicho, es una blazer que queda bonita así cerradita mucho, pero abierta también queda preciosa, viene forradita entera por dentro, y es preciosísima. Y mirad qué nueva camiseta le he combinado, mirad qué chula, pone love, como veis con diferentes estampados de animal print, que siempre se lleva y siempre queda bonito, y lo he combinado con el nuevo jean, que ahora veis aquí, mucho mejor que con la camiseta, como queda, que ya veis que sienta espectacular. La camiseta viene tallita única, y de tallas T a X y L, viene color único, y la blazer viene en muchos colores, y en tallitas S, M y L. Bueno, mis amores, mirad ahora el conjuntito que os traigo. Os vengo a crear una necesidad, lo siento, de verdad que yo, no es mi intención, pero es que, si estamos en tendencia, ya lo sabéis, la tendencia de las falditas satén, de este tipo, así como, sueltecita, un corte, ni bonísimo, imaginaos este tipo de faldita, pero en vaquerito. Aquí os he creado una necesidad, porque yo me la he creado a mí misma. Miradlo primero, la camiseta tan bonita, nueva, con esta tirita aquí, con este volantito, así en tejido, vaquerito también, y lo que os digo, bueno, la voy a sacar, para que veáis como queda, de la alígita la camiseta, y la metemos un poquitín, por la gomita, de la cinturilla de la falda, y mirad que cosa más mona, combinada con esta preciosísima faldita, en, como os digo, un tejido súper fluido, vaquerito, preciosísima, que como veis, tiene una calidad espectacular, y bueno, yo me la he puesto así con tagoncito, pero un poco más sport, también queda bonísima, con bambitas, con cuñitas, bueno, ya os digo, que es que es una falda, a la que se le puede sacar, un montón de partidos, las dos cositas vienen en talla única, y las dos cositas dan talla hasta XL. Bueno, mirad ahora que combinación tan chula, mirad que camisa nueva, tan bonita, cuellecito de piquito, con estos botoncitos aquí, en la manguita del volante, y luego como veis, llevan dos volantes así, bueno, es toda una pieza, pero viene así con este corte, que favorece un montón, sienta súper bien, y además queda por aquí despegadita, que eso siempre nos viene bien. Vienen un montonazo de colores, viene tallita única, da talla extra XL por el pecho, si tenéis más tallitas XL, pero no tenéis mucho pecho, os va bien también, o sea, no tenéis más de la L en pecho, os va perfectamente. Y bueno, como os digo, viene en distintos colores, todo súper bonito, tiene además un larguito perfecto, para llevar así con vaquero, de hecho, es más larguito por detrás creo, y con leying, como queramos, esta blusita, sienta súper bien con todo. Y bueno, como os digo, vienen unos colores súper bonitos, primaverales, que ya tenemos ganas de colorcito. Bueno, y qué me decís ahora de esta combinación tan chula, faldita de satén estampadita, y mirad qué camisa tan preciosísima, es un tejido así como lino, con una rayita preciosa, con estas dos lazaditas que la cierran, y la manguita un poquito de globo, y la llevo con una faldita satén estampada, lobo estampado preciosísimo, así como en fondo negro, con beige súper bonito, cinturilla elástica, las dos cositas dan talla hasta L, hasta 42 aproximadamente, como veis, es un conjunto súper bonito, taconcito, pero estas falditas también las podemos llevar un poquito más sport, una camiseta, o con esta misma camisa, pero con un calentado un poquito más sport, y queda buenísimo. Así que, qué me decís de este conjunto maravilloso. Bueno, y pasamos a la parte del vídeo donde os traigo, os traigo, os traigo, es que me trago la lengua y todo para enseñaros esta maravilla de vestido, por favor, puede ser más bonito. Eventitos, que tenéis un montón, que yo lo sé, mami de comunión, este vestido, es perfecto para mami de comunión, pero perfecto, perfectísimo. Para invitadas, para todo lo que queráis, también es muy bonito, pero para mami de comunión, os lo recomiendo, que muchas me habéis pedido un modelito. Bueno, pues mirad, viene con el escotito de pico, viene con esta manguita así, levantada, que favorece un montón, viene con este, como veis, así como una especie de, como nudito, como fruncidito, que favorece un montón, porque hace un corte aquí, en esta zona de la barriguita, entonces hace que nos acentúe la cintura, pero que no marque esa zona. Preciosísimo, corte midi, súper elegante, llega, como veis, hasta arribita, hasta arribita, sí, exacto, lo que pasa que yo no me lo he podido hacer hasta arriba, porque no llevo, pero llega, se cierra hasta arriba. Viene con una aperturita detrás, preciosísima, y tiene además un poquito elástico el tejido, que hace que vayamos súper cómodos. Bueno, como veis, el vestido es una joya, ¿no? Lo siguiente, viene por tallitas, talla, desde la 36, hasta la 46, preciosísimo, por talla, 36, 38, 40, 42, así. Y viene en este color rosita, viene en color blanco, con un tejido preciosísimo, y en color bugambilla, si no me equivoco, vais a tener en la fotito, en la web para que la veáis, pero si no me equivoco, viene en esos tres colores. Como veis, un corte preciosísimo, que favorece un montón, y que yo estoy encantada con él, y que por supuesto, me lo pienso que da. Bueno, y mirad ahora, qué otro vestidazo os traigo, también preciosísimo, cómo siente este vestido, espectacular. Mirad, viene con la manguita, es como un tejido, así como un punto cera, pero con un poquito más de cuerpo, y sienta espectacular. Manguita, como veis, un poquito agullanadita, mirad qué estampado, tan precioso, y qué colores. Luego, como veis, el escutito, es un poquito mamadito, en pico, pero que comodísimo, la mano, como veis, va fruncidita, que favorece un montón, que queda espectacular. Y luego lleva toda esta parte fruncidita, hasta abajo, que lleva una aperturita, y que hace que entalle al cuerpo, y siente súper, súper bien. Este viene tallita única, da talla hasta 42, sin ningún problema, como os digo, es un punto cera, que recoge muy bien, y queda tallita, y queda preciosísimo. Así que nada, otra propuesta que os traigo, para eventitos, para lo que queráis, para una feria, para una cenita, para lo que queráis, queda precioso, para comunión, muy bonito también, así que, se lo puede sacar, mucho partido. Bueno, y que me decís ahora, de esta maravilla, de propuesta, preciosísima, para eventos. Puede ser más bonito, este vestido, este viene en unos vestidos, que son impresionantes. Bueno, este como veis, lleva el escotito de pico, preciosísimo. Lleva todo este pico, un tejido, creo que este tejido, se llama tafetán, que es un tejido así, que se queda, tiesecito, precioso, que favorece un montón, que queda muy bonito, y como veis, lleva la manguita, tres cuartos, y luego los corte midi, por debajito de la rodilla, por detrás, viene con una aperturita, mirad el volante, como cae de bonito, y es cerradito, hasta arriba, que no sé si he conseguido, cerrármelo o no, porque yo sola, no llego. Viene preciosísimo, viene por tallita, desde la S, hasta la XXL, si no me equivoco. Este color, que es color bugambilla, viene en más colores, que tendréis en la web, para que elijáis el que más os gusta. Deciros que favorece muchísimo, porque lleva el pico de tafetal, que llega hasta aquí, entonces esta zona de la barriguita, la disimula un montón, y hace que favorezca muchísimo, puesto y que sea un vestidazo impresionante. Así que, otra propuesta, como os digo, viene en su tallita, de talla S a talla XXL, y en la web, vais a tener los colores que hay disponibles, para que elijáis el que más os gusta, y ya os digo que es una maravilla. Bueno, y por último, y para cerrar el vídeo de hoy, mirad el conjuntazo tan impresionante, que os traigo, tan bonito, y tan de todo. Viene en la parte de la ribita, es como una especie de levita, con pantalón, que tantísimo se lleva, que está súper tenencia, y es que sientan súper bien, y son muy originales, cuellecitos redonditos, las mangas, como veis, a la sisa, preciosísimo, lleva esta aperturita en el centro, con estos bolsillitos, y luego, como veis, el pantalón, es corte palazo, talla altito, favorece un montón, puesto, recove súper bien, y es que este tipo de conjunto, vamos cómoda, vamos elegante, porque son súper bonitos, le dan un toque de elegancia, y bueno, y es que son, como veis, preciosos. Este viene en color azul petróleo, viene en un montonazo de colores, que vais a tener todos disponibles en la web, viene en dos tallas, SM y LXL, y bueno, pues ya veis que, es que por sí mismo, ya es una preciosidad, hay poco más que decirle. Así que nada, por aquí me quedo, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, ya sabéis que yo lo traigo con todo mi amor, y espero que así lo recibáis, cualquier cosita que queráis, que necesitéis, estoy en el WhatsApp, os mando un besazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo, y lo dicho, que tenéis una semana maravillosa. Adiós.